¿Qué tal amigos amigas? ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo se encuentran? Sean bienvenidos a Historias Impactantes con su amigo, con su amigazo, el Calaquín Calaquineo. En esta ocasión vamos a realizar este recorrido amigos amigas, prepárense, agárrense, tráiganse sus palomitas, pónganse a gustos porque vamos a estar explorando, vamos a recorrer, vamos a checar todo lo que se encuentra aquí por estos rumbos de la Mercedes Ciudad de México para ser más precisos pues en los alrededores del mercado de Sonora y es que aquí es un buen lugar para comprar, para surtirse toda clase de artículos de temporada y ya como estamos próximos a Halloween, ya como estamos próximos a Día de Muertos, amigos amigas, pues ya se pueden conseguir toda clase de disfraces de los buenos, de los barateros, de los espantosos, de los que sí dan miedo, amigos amigas, disfraces de toda clase, de todo tipo, disfraces de los más económicos, aquí es un buen lugar para surtirse y ahorita ya todos están viniendo, ya se siente el buen ambiente, ya se siente el olor a panteón, ya se siente el olor a copán, a ese incienso que ponen, amigos amigas, ya todo está tupido, ya todo está lleno de artículos para Día de Muertos, ropa, blusas, toda clase de adornos, amigos amigas, entonces para que se surtan, para que sepan dónde comprar, para que se echen una vuelta, para que la pasen en familia, para que disfruten, miren nada más, aquí las arañas, las tarántulas, qué buen espectáculo de luces, aquí podemos encontrar, miren, ya están ahí los adornos, las veladoras, las playeritas, la ropita para los niños, para disfrazarlos, ustedes amigos amigas, de qué se van a disfrazar, o ya traen el disfraz puesto, amigos amigas, ya lo traen integrado, ya lo traen de siempre, entonces, vamos aquí a continuar explorando, vamos a continuar caminando, qué más podemos conseguir, miren, las calaveritas, calabacitas, peladoras, hay brujitas, ay, 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 miren las máscaras, hasta nos espantamos, de estas máscaras, porque ahí está el scream, ahí está la monjita, esa monjita espantosa, y miren, aquí ya también vienen las hierbitas, hierbitas ahí para los panteones, hierbitas para las ofrendas, amigos amigas, miren el copán, ahí las cositas, todos los inciensos, los humos, las piedritas, para ponerle sabor, para ponerle olor, ahí a las ofrendas, aquí estamos en ese negocio, en el cual se encuentran toda clase de máscaras, máscaras de plástico, máscaras ahí de varios personajes, máscaras para ir a pedir calaverita, recuerden que estamos en los alrededores del mercado sonora, y ahora sí ya llegamos al mercado mero mero, al mercado más baratero, al mercado pachangonero, y miren, ya todos, aquí está lleno, está lleno de gente, hasta no se puede pasar, es recomendable, amigos, que vengan con precaución, que anden alerta en todo momento, porque miren, entre los empujones, uno no sabe a quién atrae atrás, uno no sabe quién anda por delante, entonces, pues, para que vengan seguros, amigos, amigas, miren, ya todos andan surtiéndose para la casa, andan surtiéndose para el negocio, bueno, porque aquí todo se arrebata, ya se andan arrebatando los adornos, los más barateros para Halloween, para Día de Muertos, escuchen ese sonido, ese sonido de fantasma, ese sonido ahí de llorona, pues, ya aquí todo se puede conseguir, toda clase de adornos, toda clase para emprender un negocio, amigos, miren las máscaras, las están dando a 40 pesos las máscaras aquí, máscaras que son de hule, bien, hay de la casa de papel, hay de Chucky, en 40 baritos, 40 pesitos, cualquiera de estas mascaritas, hay para revenderlas, o están las calaveritas, amigos, amigas, cualquiera a 12 pesos, cualquiera de a 12 baritos, cualquiera de estas, amigos, aquí se encuentran los paquetes, los bultos de calaveritas, y mucha máscara, amigos, por si ustedes andaban buscando, por si ustedes también quieren muñecos diabólicos, aquí los van a conseguir, o si andan buscando, pues, artículos para, ahí para las ofrendas, también aquí se encuentran, amigos, un extenso surtido, ahorita ya está lleno, ahorita ya se siente la buena época, se huele el olor, amigos, luego, luego huele a temporada ya, pues, que ya está por concluir el año, y miren, aquí están todos los negocios, de máscaras, de calaveritas, ya también hay pelotas, amigos, están aquí los bastones de diablo, miren cuánto surtido, cuántos modelos en calaveritas, para que ustedes compren al mejor precio, para que se surtan, aquí están los mejores lugares, aquí recorremos todo, para que ustedes vengan con seguridad, para que vengan bien felices, así que agárrense su monedero, agárrense sus patitas, y vénganse aquí al mercado sonora, porque el Cachagón ya inició la temporada de Halloween, aquí, aquí, pues, ya, ya llegó, miren, aquí las estas, estas son de a 15 baritos, amigos, 15 baritos, ahí las calaveritas para pedir los dulces, amigos, 15 baritos, cualquiera, de a 15, de a 15, Ghibli, Ghibli, precio de mayoría, amigos, precios increíbles, los más bajos de toda la ciudad de México, miren aquí el paquete de pelotas, a tan solo 60 pesos, son 6 pelotas de Halloween, 6 pelotas en color naranja, a tan solo 60 pesos, para que alguien ande buscando para revender, pues, miren, 6 pelotas por 60 baritos, hay para que ustedes hagan negocio, hay para que ustedes se surtan, hay para que ustedes sepan con certeza, para que hagan sus compras, aquí se encuentran muchas más calaveritas, miren los bultos, los paquetes, mucha pelota, amigos, aquí todo ya se llenó, y aquí conocemos, aquí recorremos, para que ustedes vengan, y hagan compras de las buenas, hagan compras de las chidas, miren cuántas pelotas, el paraíso de las pelotas, miren, excelente lugar, excelente mercancía, los mejores precios, aquí en el mercado de Sonora, así que vengan, si ustedes agarren ahí el metro, luego, luego van a llegar, y van a encontrar todo este gran espectáculo de disfraces, de máscaras, todo, todo muy increíble, amigos, hay muchas cosas por ver, mucho por encontrar, también ya hay dulces, dulces de Halloween, o están las máscaras del Scream, quieren ver una máscara del Scream, a tan solo 60 baritos, amigos, 60 baritos las del Scream, esas espantosas, hay para salir a pedir calaverita, o también para hacer negocio, miren, 60 baritos cualquiera, que les gusta, que les parece, amigos, vamos a continuar aquí en este negocio, que es de puros disfraces, hay disfraces del Guasón, de Batman, de Osito, de Peluche, del Boogie Boogie, por si ustedes andan buscando un disfraz, pues aquí lo van a poder conseguir, aquí se encuentran los mejores diseños, y sobre todo los mejores precios, de toda la ciudad de México, de lunes a domingo, ya están todos estos negocios, el metro más cercano viene siendo la estación Merced, o también pues por la estación Zócalo, que es la que ahorita está abierta, entonces hay para que venga, para que se echen una vueltecita, miren acá hay más máscaras económicas, estas máscaras las venden por pieza a 50 pesos, por docena a 29 pesos, o por ciento, comprando 100 máscaras, cada una va a costar 26 baritos, hay como que se cayó una, amigos, si vieron, ahí anda, se cayó la máscara, ay, ay, ya, también nos comenzó a dar este negocio, no vaya a ser que nos vaya a salir el Chucky, miren, ya nos salió el Chucky, aquí nos apareció, amigos, ahí el Chucky les manda saludos, pues qué les parece toda esta mercancía del mercado sonora, yo deseo que este video les haya gustado, ahí también está el, el payaso eso, miren el Chucky, el Chucky se despide, pues les deseamos que este video les haya gustado, comenten, compartan, suscríbanse, gracias por su atención, hasta aquí este video, buenos precios.